Bueno, este proyecto de videos sobre todas las piezas de Chopin comenzó en 2020, el año muy difícil para todos, el año de pandemia del coronavirus. Yo recuerdo que eso fue muy difícil para todos, especialmente para los artistas, porque prácticamente estuvimos deprimidos porque todos los conciertos fueron cancelados. No pudimos tocar, no pudimos hacer nada y solo pensamos si el arte es importante o tal vez no es importante, porque no podemos hacer lo que queremos. Y para mí recuerdo que las primeras dos semanas del lockdown fueron las peores dos semanas de mi vida, creo. Yo fui tan deprimido y no sabía qué hacer y eso fue en serio difícil. Pero después de estas dos semanas decidí que tengo que hacer algo, porque yo soy artista dentro de mi corazón, dentro de mi alma y el mundo me necesita. No sabía qué hacer, pero ya pensé y ya sentí que necesito hacer algo. Y comenzó de publicar un video, o creo que eso fue como live streaming, de mi trabajo sobre una mazulca de Chopin. En mi idioma, en polaco, en Facebook. Y eso fue en serio maravilloso ver para tantas personas esta idea fue muy importante, interesante. Y me dieron muchos comentarios entusiásticos y yo después pensé que, bueno, tal vez es una buena idea publicar videos sobre todos los mazulcas. Y estaba pensando y preparando esto en mi cabeza también y recuerdo que aquí en Polonia nuestro Ministerio de Cultura anunció el concurso para los artistas. Porque, como tú sabes, para los artistas ese tiempo fue especialmente difícil económicamente también. Entonces el Ministerio de Cultura trató de ayudar y dar un poco de dinero para proyectos. Y eso fue muy importante. Entonces yo apliqué a este concurso y me dieron dinero para mi proyecto. No fue mucho y solo fue para tres meses. Desafortunadamente todo el proyecto duró por seis meses. Entonces solo por tres meses eso fue del Ministerio de Cultura y después yo decidí hacerlo gratuito. Pero bueno, eso es como esto comienzo y recuerdo que cada semana, cada semana hubo más y más y más seguidores, comentarios muy entusiásticos. Y bueno, eso es como eso comienzo. Y después, bueno, el fin del año 2020, cuando terminó este proyecto de mazulcas, pensaba qué hacer más porque la pandemia no terminó. Y yo pensaba que tengo que hacer más porque tengo tiempo. Todos los conciertos fueron cancelados ya. Entonces decidí hacer videos sobre todas las piezas de Chopin. Eso fue una idea muy loca, casi imposible de realizar. Y también por este proyecto tuve suerte de recibir la ayuda del Ministerio de la Cultura de Polonia, que fue mi extra motivación para hacerlo en solo un año. Eso fue muy importante. Solo doce meses en 2021. Y bueno, entonces es por eso. Decidí hacer videos en dos idiomas, en polaco y en inglés. Pensaba hacerlos también en español, pero eso fue demasiado difícil. Porque primero, mi español no es tan bueno como mi inglés. Y el segundo fue que, ¿sabes? Hacer dos videos sobre el mismo pieza en dos idiomas ya fue muy difícil y muy duro. Y tres, no puedo imaginar realmente. Pero bueno, son subtítulos de casi todos los videos. Bueno, no todos, pero creo que el 50% de mis videos tienen subtítulos también en español. Y voy a hacer subtítulos para completamente todos los videos sobre Chopin, la música de Chopin. El trabajo fue muy duro. Prácticamente eso fue como una obsesión. Cada día yo pensaba solo sobre este proyecto. Solo en Chopin. En todas las piezas que tengo que preparar. Qué tengo que hacer. Y toda la estrategia y el plan. Yo creo que eso fue lo más importante. Hacer una buena estrategia de trabajo. Tuve una lista de todas las piezas. Esta lista comenzaba de piezas más difíciles para mí. Y eso fue crucial. Fue más importante. Porque para algunas piezas de música como, no sé, Fantasía, Opus 49, o algunas baladas, algunos gersos, o preludios, o estudios especialmente. Yo necesitaba muchos meses de trabajo antes de publicar mis videos. Entonces, sí, tuve que tener una muy buena estrategia. Y, sí, trabajaba muy duro cada día. Cada día por casi dos años para finalizar este proyecto loco. Las reacciones de mis seguidores fueron increíbles, muy entusiásticas y también muy importantes para mí. Cada comentario de cada persona, en Polonia y también en todo el mundo, en YouTube, era muy importante para mí. Era como mi gasolina para hacer este increíblemente difícil desafío. Y cada semana hubo más y más seguidores por todo el mundo escribiéndome. Y eso fue lo más importante. Porque cada artista necesita este sentido de ser importante para alguien. En este sentido de que lo que hacemos es importante para otras personas. Y eso fue muy bueno saber que para tantas personas la música de Chopin y análisis de esta música son tan importantes. Sí, claro. Eso es obvio. Después de dos años de trabajar solo en música de Chopin, analizar y preparar y aprender a tocar todas las piezas de Chopin, ahora yo soy otra persona. Soy otro pianista, otro artista, no sé si tú me entiendes. Es como más lleno. Claro que mi técnica es mucho mejor, pero también mi cerebro, mi corazón, todo. Entonces Chopin me cambió mucho. Soy diferente. Bueno, sabes, yo soy, en primer lugar yo soy un pianista. Y amo tocar conciertos. Soy un profesor, amo enseñar a los estudiantes y viajar. Y eso es lo más importante para mí en mi vida. No internet, no YouTube. Pero también me gusta, sí. Me gusta conectar con otras personas. Pero ahora tengo mucho más conciertos y naturalmente no tengo tanto tiempo. Para hacer otros proyectos como este, se necesita tener mucho tiempo para preparar, leer libros y otras cosas. Claro que me gustaría hacer más proyectos como estos. También mis seguidores me piden de hacerlo, pero todo depende del tiempo. Por ahora, bueno, trataré de publicar video cada semana, pero no sé si eso sea posible o no. Vamos a ver. Pero, trataré. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Amén. Amén. Amén.